Baila con el corazón apuñalado, canta y ríe porque la herida es danza y sonrisa. Pide a las víctimas inmoladas que duerman y tú baila y canta tranquila. Es inútil llorar, contén las ardientes lágrimas y del grito de la herida extrae una sonrisa. Es inútil explotar, la herida duerme tranquila, déjala y venera tus humillantes cadenas. Es inútil rebelarse, nada de cólera contra el furioso látigo. ¿Qué sentido tienen las convulsiones de las víctimas? El dolor y la tristeza se olvidan y también uno o dos muertos y las heridas. Convierte el fuego de tu herida en melodía, que resuene en tus labios anhelantes, donde queda un resto de vida para un canto que no calla en la desgracia ni la tristeza. Es inútil gritar, repulsa y locura. Deja al muerto tendido, sin sepultura. Cualquiera muere, que no haya gritos de tristeza. ¿Qué sentido tienen las revueltas de los presos? Es inútil rebelarse. En la gente los restos de venas no dejan circular la sangre. Es inútil rebelarse, mientras algunos inocentes esperan ser inmolados. Tu herida no se diferencia de las demás. Baila, ebria de tristeza mortal. Los insomnios y los perplejos están abocados al silencio. Es inútil protestar. Descansa en paz. Sonríe al rojo puñal con amor y cae al suelo sin temblar. Es un don que te degüellen como una oveja. Es un don que te apuñalen el corazón y el alma. Es una locura víctima que te rebeles. Es locura la cólera del esclavo cautivo. Baila la danza del fuerte, del feliz, y sonríe con la felicidad del esclavo a sueldo. Contén el dolor de la herida, es pecado gemir. Y sonríe complacida al asesino culpable. Regálale tu corazón humillado y déjale cortar y apuñalar con placer. Baila con el corazón apuñalado. Canta y ríe. La herida es danza y sonrisa. Di a las víctimas degolladas que duerman, y tú baila y canta tranquila. Si te apuñala, la herida es y están en la sensación que duerman esencial. De a las víctimas del esclavo. Si te apuñalado, te apuñalado. Y tú baila el corazón.